Un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Buenos días Claudio, buenos días Rodolfo, buenos días para la audiencia, un gusto charlar con ustedes. Gracias como siempre por aceptar esta invitación de la radio y del canal del ECO. Bueno doctor, la primera pregunta tiene que ver con este trabajo que ustedes están haciendo con la ivermectina, concretamente como una posibilidad para curar coronavirus. Sabemos que los tiempos son muy lentos, que los estudios son extremadamente largos, pero bueno, la ansiedad periodística hace que le preguntemos hoy cómo está la situación. Bueno, sí, yo primero que nada les agradezco por la inquietud y por la posibilidad de comunicarle a la sociedad, a la sociedad a escala nacional, pero también a nivel local, que tantas expectativas ha puesto en lo que la ciencia pueda responder en un episodio tan extraño como el que estamos viviendo. La verdad de la cosa es que nosotros estamos, el ensayo para testear, para evaluar la ivermectina como un potencial agente terapéutico frente al COVID, está avanzando muy bien, está avanzando al ritmo de lo que la ciencia impone. Esto significa que es un ensayo clínico controlado, donde el consorcio multicéntrico científico que se formó, ha elaborado las pautas para un ensayo que requiere del reclutamiento de pacientes infectados, y eso ha avanzado bien, lo que pasa es que los tiempos, la demora, fundamentalmente tiene que ver con los trámites burocráticos que hacen a todo el proceso. Una vez que estuvo aprobado el protocolo por los comités de bioética, por el ANMAT, empezó la etapa de reclutamiento de pacientes. Y esto lleva, digamos, hay una serie de compromisos que debe firmar el paciente que se enrola en el estudio, más todo un compromiso, digamos, de consentimiento legal, que requiere un tiempo. La verdad de la cosa es que hemos avanzado, quizá un poco más lento de lo que nos imaginamos al principio, pero bueno, hay muy buenas expectativas en las próximas semanas, porque se está abriendo la ventana de hospitales, digamos, centros de salud, donde se van a poder hacer los tratamientos en el marco de este protocolo. Eso nos daría la posibilidad de ampliar un poco la base de sustentación con respecto al reclutamiento. Eso es el avance. Lo que se ha logrado no es poco. Y si bien todavía no hay resultados científicos que cumplan con las pautas de evaluación que corresponden, esto es, nosotros necesitamos saber cómo responden los pacientes que recibieron el tratamiento con la droga, en este caso ivermectina, versus aquellos que recibieron una terapia de soporte, la habitual de cada centro de salud. Eso requiere un análisis de varias variables, y esas variables tienen que someterse a una comparación estadística. Ese resultado todavía no está, y van a pasar, estimo que por al menos tres semanas más, como mínimo, hasta tener alguna ventana clara de cómo está funcionando. Sin embargo, hay dos o tres elementos que nos generan cierto optimismo. Y estos elementos tienen que ver, ustedes se acuerdan en la audiencia, nosotros hicimos mucho énfasis al principio, cuando este ensayo se puso en marcha, de que uno de los problemas serios que teníamos, éramos que trabajábamos muy a ciegas, sobre qué cantidad de droga necesitábamos conseguir, que llegara al tracto respiratorio, esto es a las células del pulmón, básicamente, para poder tener algún efecto sobre el virus. Y eso nos obligó a usar dosis y un régimen de tratamiento diferente al que se conocía del uso de la ivermectina como antiparsitario. Ese escollo lo hemos superado muy bien, porque no hemos tenido manifestaciones de signos adversos, de efectos colaterales en los pacientes tratados, y por otro lado, el seguimiento de las concentraciones, trabajo que se hace acá en el Laboratorio de Farmacología de Cibetan, ha dado resultados muy positivos en términos de la cantidad de droga que está circulando en los pacientes tratados. Esto no quiere decir que todavía estemos en condiciones de decir si la ivermectina mata o no al virus. ¿Se entiende? Correcto. Bien. Y en cuanto a los lugares en los cuales se está aplicando, bueno, obviamente, al no tener casos aquí en la ciudad de Tandir, usted lo marcaba, están trabajando con distintos nosocomios. Bueno, ¿cuántos pacientes aproximadamente forman parte de este estudio? Sí, es buena la pregunta, Rodolfo. Ahí hay que hacer una salvedad, porque nosotros cuando esto se definió, uno pensaba que se iban a poder usar algunos centros hospitalarios que eran, digamos, las cabeceras por el número de casuísticas, pero que en el interior, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, íbamos a poder tener acceso a otros. Sin embargo, por cómo se dio la dinámica del contagio y de la pandemia, quedamos restringidos a los hospitales que cumplen, no solamente con tener muchos pacientes, sino con las pautas para poder hacer un ensayo clínico controlado. Esto no es sencillo, digamos, ahí tiene que haber gente, planta médica entrenada, personal de salud entrenado. Entonces, estamos haciendo sobre la base de dos sedes del hospital del CEMIC, que es un hospital de alto desarrollo y alta infraestructura en Buenos Aires, y a partir de la próxima semana estamos con la expectativa de incorporar al Muniz, que es un hospital que pertenece a la ciudad de Buenos Aires y que tiene una casuística aún mayor, lo cual nos daría la posibilidad de completar. Nosotros tenemos que completar el N, digamos, el número de pacientes era de 45 previsto, y yo les diría que estamos bien. No me arriesgo a decir en cuánto tiempo podríamos tener el total, pero estamos alrededor del 50% del reclutamiento, lo cual, analizándolo retrospectivamente, es un número razonable y fundamentalmente lo que decía recién, es que no hemos tenido con el régimen de tratamiento que se eligió efectos que compliquen el desarrollo del ensayo. Carlos, estamos hablando con el doctor Carlos Lanuce, aquí en la radio y en el canal del ECO. Le vamos a hacer algunas preguntas por ahí que son muy básicas y algunas que a lo mejor no nos puede responder usted porque tiene que ver con el cumplimiento del protocolo y hay cuestiones de seguridad que son necesarias, por lo tanto usted nos lo va a decir. Una de las preguntas es, ¿quién va al hospital, en este caso al CEMIC? Digo, si es alguien del equipo, si esto ustedes se lo trasladan a los médicos del CEMIC y lo hacen ellos, ¿quién le administra físicamente la droga a los pacientes? Y bueno, y si tienen, a ver, ¿qué han dicho los pacientes teniendo en cuenta que sobre ellos se está haciendo un ensayo? Bueno, sí, la pregunta es muy buena porque es lo que a la gente le quiere generar curiosidad y me alegro que me la pregunte. Como es un ensayo multicéntrico, cada centro de investigación tiene sus responsabilidades. Entonces, la responsabilidad de la gente del CEMIC que participa como parte del ensayo es la responsabilidad médica, es decir, la identificación, la persuasión, el convencimiento del paciente que tiene, que está en eso, ¿se acuerdan? Que tiene que estar en los primeros días de la infección, o sea, tiene que ser positivo entre los primeros 5 o 10 de síntomas y ese rol lo cumplen los médicos de planta tratando de persuadir, digamos, de convencer al paciente para que se enrole en el estudio. Obviamente que el paciente tiene que estar de acuerdo y como estamos hablando de pacientes que no están en estado grave, estamos hablando de pacientes que están en la etapa inicial de la infección. El paciente puede negarse tranquilamente y de hecho hay pacientes que se niegan, digamos, que no están de acuerdo, pero tenemos la ventaja de que todos aquellos que se han enrolado han tenido un desarrollo del tratamiento en condiciones normales o algún paciente con algún síntoma colateral menor, tipo una náusea, una cosa así, pero no tiene nada que ver con el efecto del fármaco que estamos buscando. O sea que eso se ha cumplido y bien. Obviamente que esto es un ensayo con voluntarios, o sea, nadie obliga a nadie. Alguien puede decir, bueno, yo está todo bien, pero no quiero participar. De hecho, hemos tenido una tasa razonable de reclutamiento en función de lo que era la expectativa. Les vuelvo a decir, creo que estamos un poco, o sea, nosotros teníamos alguna expectativa de ir un poco más rápido, pero hay una serie de, digamos, de requisitos del consentimiento y de legalidad y todo esto. Esto tiene que ser absolutamente en un marco de legalidad. Y tiene que haber, y eso es importante, Claudio, tiene que haber personal entrenado en el hospital para hacer el tratamiento, para tomar los registros y para poder, para que cada una de las pautas del tratamiento y del registro de la hora que tomó, de la hora que se va a muestrear, de cómo está el paciente, todo eso es un registro estricto. Es como si yo le dijera, hay que cumplir normativas ISO para fabricar un lavarropa. Bueno, esto es, hay que cumplir normativas ISO, o parecidas, que son guías prácticas, que yo para que la gente entienda, son prácticas clínicas que tienen que estar establecidas por protocolo. Y eso es fundamental, porque si hay un desvío en un registro, ese paciente queda anulado del tratamiento, o del estudio final. Entonces, por eso es tan importante. Correcto. Usted hablaba que los pacientes son pacientes en etapa inicial, en los primeros 5 días. Bueno, esta es la primera etapa del trabajo, después se va a tratar de ver si se puede llegar a aplicar en pacientes un poco más avanzados. Bueno, la verdad de la cosa es que tenemos que primero, la idea, el foco de esto, la ventana de oportunidad para este fármaco, por el tipo, que yo le explicaba la otra vez, por el tipo de mecanismo, y cómo actúa, nosotros estamos pensando en una etapa temprana de la infección. Si podemos arriesgar un poquito más, ahora les voy a contar lo que está pasando en el resto del mundo, pero si podemos arriesgar un poquito más, uno podría decir, o preventivo para aquella gente que está trabajando en personal de salud, que está en primera línea, o tal vez en la etapa temprana. Pero actuando en la etapa temprana, tendríamos, digamos, sería una herramienta de muchísima importancia, porque primero, porque cualquier herramienta, la hidromestina o cualquier otra, que puede lograr la carga, bajar la carga viral en la etapa inicial, hace que el paciente se pueda defender mejor con su respuesta inmune, y que menos pacientes lleguen a la etapa grave, que es la de la neumonía y las complicaciones que todos hemos visto. Entonces, eso es una ventana de oportunidad para este tipo de tratamiento. Y además sería complementaria con las otras cosas que se están ensayando. Ustedes han escuchado todos estos días hablar sobre otros desarrollos que son, realmente, que ponen a la ciencia argentina en el tope del desarrollo. Y una de esas alternativas es el uso del plasma de sujetos, de individuos que ya se curaron. Y justamente eso es otra ventana de oportunidad distinta, porque el plasma podría aportar defensas y podría aportar esto que se llama las citoquinas del paciente que ya tuvo la infección para dárselo a otro que está usando la infección. Y eso sería una etapa más tardía del tratamiento. ¿Entienden? Entonces, nosotros estamos también pensando en una complementariedad de estrategias de tratamiento. Y déjenme decir esto. La ivermectina, esto de la ivermectina que nos involucró a nosotros por toda la historia del Cibetán y de mi laboratorio en particular en el trabajo con estas drogas, fue para allá, un poquito antes de mitad de abril, cuando apareció la primer luz de la posibilidad. O sea, a partir de ahí, el mundo ha puesto en marcha alternativas diversas. Y la ivermectina es una de esas pocas alternativas que todavía queda en pie, como una, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros éramos, al principio había un ensayo clínico como el nuestro, dos, ahora hay algunos más, hay un ensayo clínico parecido al nuestro, mucho más grande, que está marchando en Israel, que está, todavía saliendo en la prensa con muchísimo énfasis. Y por otro lado, eso es en cuanto a ensayos, pero por otro lado, hay en este momento un uso empírico, lo que se llama un uso compasivo de la ivermectina en muchísimos países que al no tener otra herramienta y sin saber si la ivermectina realmente la respuesta la están usando en forma casi masiva. Ejemplo de esto es Perú, Bolivia y muchos países de la región de Asia también, en Estados Unidos y en algunas regiones. O sea, es como que hay. Por un lado tenemos la presión nosotros en la ciencia de poder demostrarlo, pero por otro lado hay un uso ya médico, con indicación médica, sin tener el rigor científico, que es una de las características de esta pandemia. Hemos intentado usar muchas cosas, y ustedes han escuchado muchas cosas en la prensa, que realmente no tienen el rigor científico estadístico que estamos buscando a través de un ensayo clínico. Carlos, y en esos, en esa utilización de la ivermectina de manera no protocolar, si se quiere. Han tenido, está bien, insisto, al no haber un protocolo, al no haber un método científico, me imagino que debe ser difícil cuantificar los resultados. Pero a grosso modo, digamos, les va bien, les va mal. Después hablamos de cómo va el tema acá. Pero, ¿ahí qué percepción tienen ustedes? La percepción, eso es lo que pasa, Claudio. La percepción es cuando uno no compara un resultado científico contra algo, es difícil tener una percepción. Los datos que hay disponibles se llaman lo que se llaman datos observacionales. Observacionales, es decir, yo traté tantos pacientes y un porcentaje de esos pacientes les fue bien. O sea, se curaron o no se agravaron. Esa es la percepción que hay en el ambiente médico en estos países donde se está usando. Pero vuelvo a reiterar, no está comparado contra un no tratamiento. Entonces, uno nunca termina de saber si se curaron porque la droga fue efectiva o si se curaron porque la respuesta inmune de esos individuos ayudó más que en otros. ¿Se entiende? O sea, no hay comparación. De todas maneras, la percepción médica, la percepción de la población en los casos donde se ha usado es altísimamente favorable. Pero choca contra la realidad de la no constatación científica de esos resultados. ¿Se entiende? Pero también eso genera entusiasmo y genera mayor estímulo desde el punto de vista de la ciencia. Porque esto es, vuelvo a reiterar lo que decía al principio, nosotros estamos testeando un nivel de dosis en unas condiciones, pero uno no sabe si variando, cambiando alguna variable del tratamiento puede tener una respuesta diferente. Y en eso estamos. Y por eso hay otras alternativas que estamos explorando. Y yo quisiera decirle, por eso insisto con el rol de la ciencia, la ciencia en el cibetán, con el diagnóstico, en el cibetán con el rastro epidemiológico o con la ivermectina. Pero para contarle a la audiencia, a la audiencia de ustedes, la semana pasada tuvimos, y esta semana continúa, un seminario virtual organizado por la universidad y el CCT de Conest, en el cual yo conduzco, y estuvimos mostrando las iniciativas locales, locales de ciencia, frente a la pandemia del COVID. Y realmente es impresionante las cosas que se han hecho, aún localmente, en el marco del área de influencia de nuestra universidad, con acciones científicas para el COVID. No con tratamiento, que es el caso de esto, o sea, no solo con la parte biológica, sino con la parte de simulación, de modelos, de predicción de cómo puede avanzar la infección. El desarrollo de aplicaciones para el celular para ver el movimiento de la gente y la posibilidad de contagio. Un abordaje integral desde las ciencias sociales que realmente llama la atención. O sea, me puedo olvidar de mucho, pero lo que quiero decir es, en el marco de nuestra región, de nuestro sistema científico pequeño, llámese Universidad del Centro, con el área de influencia de la universidad, se está contribuyendo de una manera que es impensado en el mes de marzo. Entonces, poner eso, cuando lo llevamos a la escala nacional, nos pone muy orgullosos, porque a pesar de un sistema científico con tantos problemas que hemos tenido, se están dando respuestas. Y en esas respuestas nacionales, yo creo que hay que poner muchísimo, muchísima atención en dos cosas. En una es el desarrollo del plasma de los pacientes con varecientes, y en el otro es el desarrollo de sueros hiperinmunes, que se hicieron en equino, que ustedes escucharon, habrán escuchado hace unos días. Correcto. Y todavía falta pasar por la etapa de ensayo clínico, pero que también es otra alternativa. Es decir, inyectarle a los equinos una partícula modificada del virus para que la respuesta del caballo genere anticuerpos, que es muy productor de respuesta inmune, el equino, y eso puede después, día previa purificación y demás, ser una alternativa para el tratamiento. Eso, todas estas ventanas de oportunidad, en el marco, mientras esperamos por la vacuna. ¿Se entiende? Correcto. Se entiende que la vacuna es el objetivo de largo alcance. Exactamente. Bien, y que bueno, evidentemente lleva su tiempo. En lo que tiene que ver con el tema que usted mencionaba sobre los equinos, ¿se está haciendo o se puede hacer algo aquí en Tandil al respecto? ¿Cuál es la perspectiva? Sí, se podría tranquilamente, de acuerdo a la capacitación del personal y a la infraestructura disponible. Lo que pasa es que es un emprendimiento que hicieron algunos investigadores con un laboratorio privado, no tiene sentido replicarlo. Correcto. Pero sí, a lo mejor, en una etapa posterior, porque indudablemente nos involucra por el desarrollo disciplinar veterinario que existe en la universidad, en nuestra universidad, en el CIVETAN en particular. En cuanto al trabajo con Ivermectina que se realiza aquí en la ciudad de Tandil, usted hizo referencia a que también en otros lugares del mundo también se está estudiando este tema. ¿Hay cooperación entre los distintos grupos de trabajo como para ver, bueno, de afinar lo más posible y acelerar los tiempos? Sí, la verdad es que cooperación hay. El tema es que localmente o regionalmente cada centro de investigación, digamos, aplica de acuerdo a las realidades locales y a sus protocolos. Nosotros creo que, nosotros lideramos ese tipo de ensayos tomando la ventaja de la experiencia farmacológica con la droga, pudimos tomar más riesgo en el tema de identificar regímenes de dosificación que pudieran ser, digamos, que pudieran ser diferentes a los que estaban, digamos, circulando en el mundo. Hemos cooperado bastante con algunos centros, esto es una carrera muy rápida, o sea que no hay todavía, o sea, ninguno tiene resultados claros, que seguramente, me parece que la etapa de cooperación potente va a venir una vez que tengamos resultados de distintas partes del mundo porque vamos a poder comparar las estrategias de tratamiento que cada uno de los estudios realizó, ¿se entiende? Porque por ahí pueden surgir evidencias donde alguien diga, ah, no, pero yo sé tal dos y tal tratamiento, y eso es la complementación científica que generalmente se hace así. La ciencia hoy se trabaja online todo el día, o sea que esto no es difícil ver lo que están haciendo en Bangladesh, en Irán, en Estados Unidos, o en Francia, al instante, digamos. Pero bueno, requieren los tiempos. Y los tiempos de la ciencia son los que les explicaba al principio. Son los escollos que tenemos que pasar para poder tener los resultados que tengan, vuelvo a insistir, que tengan rigor científico. Está el doctor Carlos Lanús charlando con nosotros, compartiendo este desayuno virtual. La última pregunta, por lo menos de mi parte, doctor, que es esta que no sé si me va a poder responder. Si los pacientes, digamos, si hay algún dato que pueda conocerse respecto a si los pacientes a los cuales, bueno, tuvieron ivermectina en su cuerpo, ¿mejoraron, empeoraron o quedaron como estaban? Insisto, esto debe ser parte de un protocolo y no creo que sea información que ahora pueda darse, pero bueno, yo se la pregunto igual. Sí, Claudio, yo entiendo. Esa es la pregunta de la ansiedad periodística y de la sociedad, y yo la entiendo. Sabe cómo somos. Nosotros también. Bien, si yo pudiera responderla en función de todo lo que dicen los usuarios que han hecho en estos países donde se está usando ivermectina, ya diría masivamente, la respuesta es que ha habido muy buena evidencia observacional de que la respuesta es favorable. En el marco de nuestro ensayo, esa respuesta no la tenemos, no la sabemos, porque los resultados se evalúan recién una vez que se completa el total de los pacientes. Un ensayo serio no permite ir haciendo análisis parciales, ¿entiendes? Hasta que no está todo, digamos, se ha completado la batería completa de estudio, ahí recién tendremos acceso al resultado. El único resultado que nosotros tenemos es esto que yo les digo, la evidencia parcial de la no aparición de efectos colaterales. No tengo hoy una evidencia seria para decir cómo le fue a los pacientes que tratamos. Estamos entusiasmados de que esto va por buen camino, pero no tenemos el dato científico. Es verdad, no es poco lo que dice Rodolfo, no es poco saber que no tuvo, digamos, situaciones desfavorables el uso de la droga. ¿Está todavía por ahí, Carlos? Sí, sí. Bueno, nosotros lo vamos a despedir agradeciéndole, como siempre, Carlos, este contacto con la radio y con el canal del ECO y, bueno, que siempre tenga la gentileza de atendernos en cuanto a los trabajos que ustedes van haciendo. Sí, yo les agradezco enormemente. Creo que ya esto, no solo por el caso puntual del tratamiento con ivermectina y el potencial, ojalá que nosotros podamos salir en pocas semanas más a comunicar resultados favorables, pero si así no lo fuera, también lo haremos. Pero lo que a mí me interesa poner énfasis y remarcar es sobre, a pesar de las complicaciones que la pandemia, las restricciones, el aislamiento, que ha puesto en el manifiesto, hay gente que sigue trabajando para encontrar soluciones, ustedes lo ven todos los días en la prensa, y me parece a mí que no es menor poder darle relieve a lo que localmente podamos hacer con esto. Les vuelvo a reiterar, hay una cantidad enorme de iniciativas locales que me gustaría que se puedan rastrear y ustedes puedan, de alguna manera, comunicar con esa otra gente que, digamos, son investigadores de nuestro sistema todos, y que realmente, y que hemos sido exitosos en conseguir financiamiento en esta etapa difícil del país para poder poner en marcha esto, y eso no es poca cosa. Eso, puesto en el contexto de cómo está la ciudad epidemiológicamente, con el trabajo enorme que se ha hecho del sistema de salud para poder tener la ciudad como tenemos hoy en fase 5, me parece que son las cosas, y vuelvo a decir lo mismo que decíamos hace 45, 50 días atrás, sigue siendo el aislamiento y el control, la protección personal la herramienta más efectiva que hoy tenemos en una ciudad como Tandil donde tenemos, estamos por suerte en fase 5 hoy. Muchísimas gracias, doctor, muy amable como siempre, y bueno, el orgullo seguramente del trabajo que se realiza desde una universidad pública y desde un organismo público como el CONICET también, ¿no? Muy amable, felicitaciones, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días. Será hasta la próxima, Carlos, gracias por hablar aquí con la radio y el canal de ECO nuevamente, ¿eh? Bueno, la verdad que, como se...